Bueno amigos, tenemos con nosotros a Santos Mario Domínguez. Bueno Mario, tuvimos un fin de semana, no del todo malo, los ejemplares se mantienen, gracias a Dios, una cuadra que ha brindado grandes satisfacciones durante este año 2011 y ya cuando nos acercamos a lo que va a ser el final de la rinconada, con un, digamos, una pausa que va a tener del 23 al 14 de enero, seguramente vamos a buscar la manera posible de pedirle al Todopoderoso de que venga un 2012 lleno de satisfacciones, igualmente como fue el 2011 o aún mucho mejor. Comienza tu compromiso con respecto a los ejemplares que van a estar incursionando este fin de semana con Marminator, número uno en la segunda, cada vez que este caballo gana, sorprende a los que no están allí pendientes del animal. ¿Cómo anda en cancha para esta oportunidad? Un gran saludo a todas esas gran fanaticas y bienvenido una vez más a Pista Ípica. Gracias Julio, un saludo a todos los televidentes. Bueno, con respecto a Marminator, un caballo que ya va a su cuarta carrera a 1.800 metros, de la cual ha salido victorioso en dos oportunidades. No lo hizo mal, subió el lote, cayó con ganadores de cuatro, peleó mucho la carrera y no digo lejos, así que esperemos que esta oportunidad le haga mejor al caballo. En lo que tiene que ver con Rubén, pero hay número dos que va en la cuarta, Mario, ¿pudiera de repente a lo mejor tener una buena evolución o un, digamos, una carrera satisfactoria para esta oportunidad? Claro que sí, porque esta es una carrera de reclamos, una carrera bastante parejita, así que tiene bastante oportunidad. Turbulenta en la quinta, número tres, la condición de este animal. Bueno, bien, se ha mantenido bien, no ha tenido suerte, la primera del debut, partió por el uno, vino a toda incómoda, en la segunda vez se asustó, la llegó, venía buscando afuera toda la carrera. Espero con esta oportunidad que su tercera actuación lo haga mejor. ¿Y se le ha buscado la manera posible de corregirle todo ello? Claro que sí, se ha trabajado en eso. En lo que tiene que ver con el 5 y 6 Lady Piña, que va en la primera válida, número 9, ¿será que hay fruta en esa primera del 5 y 6? Esperemos que sí, no lo ha hecho bien, subió el lote, ha corrido dos veces, ganado de uno, lo ha hecho bien. Espero que esta oportunidad al jinete Luis Funes le saque mejor provecho. Estamos en tiempo de tempestad y corre en la tercera válida con el número 8. Gran chance con este ejemplar. Bueno, bien, lo hizo muy bien en su debut, salió a correr adelante, lo hizo bastante bien en esta oportunidad, 800 metros, creo que lo va a hacer mucho mejor. ¿Y Gran Cali será que te da las llaves para traerlas a la próxima fin de semana y a buscar la manera posible de que se mantenga la cuadra? Gran Cali en la sexta válida, una gran alternativa del 5 y 6. Sí, lo hizo bastante bien reapareciendo, corre un punto hasta faltando 100 metros más o menos, así que espero que lo haga bien esta oportunidad, debe ser lo mejor. Te deseamos de verdad que pases una feliz Navidad, un próspero año, seguramente pudiéramos estar logrando y alcanzando todo lo que en realidad prácticamente nos hemos propuesto durante un año. Vuelvo y repito que ha sido bien positivo para con tu persona, ojalá y Dios quiera que el 2012 sea mucho mejor, como dije anteriormente, y bueno, que toda esa gran fanaticada siga vibrando con esa buena receptividad que ha tenido Santo Mario Domínguez con pista hípica. Así sea, Julio, y suerte para todos y una feliz Navidad y próspero 2012.